El COVID sigue presente después de tres años de haber causado la mayor pandemia de la historia reciente y aunque su mortalidad ha disminuido sustancialmente debido a la inmunidad colectiva, va en aumento junto a otros virus respiratorios. Según los CDC, la actividad similar a la gripa es alta o muy alta en dos tercios de los Estados Unidos, incluidos California, la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., así como en todo el sur y noreste del país. Como es habitual en esta época del año, esperamos ver aumentos en casos como la influenza y el COVID y eso lo estamos viendo según los últimos datos. También hemos visto bastante virus incipial en los últimos dos meses y esto puede ser preocupante porque las tres enfermedades circulan al mismo tiempo. Miles de personas han ingresado en hospitales por enfermedades respiratorias. Los CDC reportan más de 29.000 pacientes admitidos por COVID-19, unos 15.000 con gripe y miles más con el virus respiratorio sin sitial. La buena noticia es que ahora mismo tenemos prevención para estos tres grandes virus, ¿verdad? COVID, gripe, VSR y por supuesto es la vacunación. Según los CDC, la disponibilidad de camas hospitalarias se mantiene estable en todo el país, incluso en las unidades de cuidados intensivos. Pero con altos niveles de virus respiratorios, los hospitales de al menos cinco estados están exigiendo nuevamente las máscaras. Paula Díaz, Voz de América, Washington.